En junio del 2012, Puerto Rico se conmovió ante la muerte del joven Stefano Steinbachers Betancourt. Su muerte le dio vida a otras personas mediante la donación de órganos. Hoy está con nosotros la señora Sorimal Betancourt, madre de Stefano. Bienvenida a Paparazzi Boricua. Gracias por la invitación. Bueno, nos está informando que hay muchas cosas que están haciendo en la fundación y quisiéramos compartir con el pueblo de Puerto Rico y los que nos ven fuera de Puerto Rico lo que está haciendo la fundación que es para dar vida precisamente. Sí, estamos creando conciencia para que mucha gente se inscriba al registro de LifeLink de Puerto Rico o en Florida, que es donavida.org. Nosotros, especialmente en Orlando, estoy muy interesada de crear conciencia porque el hígado de Stefano fue a Orlando. Y en Orlando está TransLife, que se pueden registrar a través de TransLife. Y nosotros estamos haciendo actividades para llevar un team de Puerto Rico a los Transplant Games of America, que son el año que viene. Por lo tanto, nuestra primera actividad de recaudación de fondos va a ser en el Museo de Arte de Puerto Rico el día 14 de noviembre, empezando a las 7 y media de la noche. Sin embargo, me dice que la persona que recibió el trasplante, ustedes no lo conocen. No. ¿Normalmente la gente se supone que lo conozca? Bueno, ahí... ¿Los donantes? Sí, hay que esperar un año. ¿Y el recipiente? Hay que esperar un año para entonces hacer unas correspondencias entre el donante y la familia del donante y los recipientes y ver si están los dos dispuestos a conocerse. ¿En el caso de Orlando ya ha pasado el año? Sí, y yo le envío unas comunicaciones, ahora mi hija le manda una carta y yo espero, tengo fe de que él, que tiene 35 años, algún día va a decir que sí. No, es americano. Es americano. Bueno, pues si alguien sabe en Orlando, esto es un llamado aquí de parte de la gente de Paparazzi Boricua, en Orlando, que sepa quién fue el recipiente. Ellos están deseosos de conocerlo y no es para pedirle nada porque ellos, pues gracias a Dios no necesitan nada. Lo que quieren es saber que un pedacito de su hijo está con esa persona. Sí, me encantaría, el trasplante fue el 28 de junio del 2012 o el 29 por ahí, en medio de esos días. Eso fue básicamente en Orlando. En Orlando, en el funeral de la hospital. Pero hay otras personas que tienen órganos que donó su hijo y que precisamente están en Puerto Rico. Sí, está Edwin Díaz, que vive en Ponce, está Camilo Valencia, que vive en Miami y está Joan Luciani, que está en Nueva York. Volvemos a repetir la fecha de la actividad que tienen. Es el 14 de noviembre en el Museo de Puerto Rico. Y las personas que conocen a esta persona en Orlando, por favor, si se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales nuestras. Los esperamos y vamos a hacerle llegar la información a ustedes. Me encantaría, eso sería un sueño hecho realidad. Claro que sí, no hay peor gestión que la que no se hace. Gracias por estar con nosotros.